El cantante Tito Murillo realizó su lanzamiento especial de su último disco. Entrevista con Gelman Murillo, conocido ahora en el ámbito musical ya Tito Murillo y su orquesta. ¿Con qué se viene Tito Murillo acá a Buenaventura? La rumba es mi amiga, se llama lo nuevo que estamos promocionando aquí en Buenaventura y de verdad que ha sido un acierto porque en todas partes donde la gente ha tenido la oportunidad de escucharlo y de ver el video, ha sido bien, 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 ha sido muy bien. ¿Cuál ha sido la temática, la fusión que está utilizando ahora Tito Murillo? Bueno, aquí hicimos un ritmo rescatando el sonido contemporáneo de la salsa, con lo moderno para así lograr un punto de equilibrio donde el bailador tiene la oportunidad de que el corazón le vibre y que también los pies gocen al ritmo de la rumba es mi amiga. ¿Cómo se ha pegado en las principales estaciones radiales, los canales de videos y el gusto de la gente? ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, la canción lleva apenas 15 días de haber salido, en las redes sociales ha sido un fenómeno, por lo menos en la ciudad de Cali, lo que es la rumba de barrio y toda la piratería, que también es un termómetro que nos avisa si tiene buena respuesta, ha sido una locura. Yo estuve en Chile la semana pasada y tuve la oportunidad de presentarlo allá, fue la revolución y salimos este martes para Estados Unidos a darle bulla porque hay un personal latino que quiere que la rumba es mi amiga y que Tito Murillo esté por allá celebrando con la madre. ¿A golpear duro? Bueno, seguro que sí, de verdad que muy complacido y a todos ustedes los invito a que sigan apoyando la salsa, a que sigan apoyando el género nacional, los artistas nacionales y esto se hizo con mucho esfuerzo, con mucho cariño y yo sé que les va a gustar porque la rumba es mi amiga. Bueno, se avecinan las fiestas patronales y festival folclórico aquí en Buenaventura. ¿Planes de presentación de la orquesta Tito Murillo? Sí, regresando a Estados Unidos vamos a estar en Medellín y Bogotá, arrancamos una gira que viene de dos meses para Europa. De esta manera hemos terminado para ustedes media hora actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve, feliz puente y feliz día de las madres. ¡Suscríbete al canal!